Fíjate en el que pases tú Con un dar este modelo quizás lo conoces tú No es tan mal, ¿cómo quieres hablar? Un rato con una sonrisa que tenemos con que bailar Se nos hace ya cantando Y con muchas oportunidades empiezan a murmurar Baila, cerquita y susurra un poco Si buscas, no llora, me quieres a mí Solo escucha, revela, me da calor No quiero más, no tengo nada para ti Baila, cerquita y susurra un poco Si buscas, no llora, me quieres a mí Solo escucha, revela, me da calor No quiero más, no tengo nada para ti Mucho bebí, fueron chiquitando mal No solo tiempo en Romeo Que no se ha algún punto inablar No sé tú, pero yo no voy a escapar Que pases tú, mamá, viadá Y con muchas oportunidades empiezan a murmurar Baila, cerquita y susurra un poco Si buscas, no llora, me quieres a mí Solo escucha, revela, me da calor No quiero más, no tengo nada para ti Baila, cerquita y susurra un poco Si buscas, no llora, me quieres a mí Solo escucha, revela, me da calor No quiero más, no tengo nada para ti Baila, cerquita y susurra un poco Si buscas, no llora, me quieres a mí Si buscas, no llora, me tienes a mí Solo escucha, revela, me da calor No quiero más, no tengo nada para ti Baila, cerquita y susurra un poco Baila, cerquita y susurra un poco No llora, cerquita y susurra un poco